En otro orden a nuestras instalaciones, llegó una señora pidiendo ayuda por la Fiscalía de Villamilla. Ella está denunciando a su expareja por una pensión para tres de los 11 hijos que ella tiene. Yo fui a poner la pensión en noviembre y eso me lo hizo en diciembre. Entonces, yo estoy cansada de ir, de ir y ellos no me ponen caso, que me llaman, me llaman y no me llaman nada. Esta mañana fui que cuando me van a llamar porque estoy desesperado, no tengo trabajo. Entonces, no puedo estar pidiéndole tanto a la persona que me ayuden con todos esos niños. Y este es el señor ahora hoy, hace nueve días que fue a matarme, me estaba jorcando, los vecinos fue que me lo despegaron. Yo fui a la Fiscalía, me dieron una orden para cuando yo lo vea a él, que llame a cualquier policía y tengo que esperar 20 días que me den la orden para retarlo. Que me lo cojan preso porque él no quiere mantener sus hijos y cuantas veces va y me agrede. Hace nueve días hoy que fue a matarme otra vez, que ahí tengo la denuncia. Y él va cerca de mi casa, él se va para un sitio que le dicen el Talao, que allá es que él se está encondiendo. Y en la noche va cerca donde yo vivo, anda una tal Zuleka Pichardo. Ahí amanece y al otro día temprano se va para el Talao otra vez. Pero entonces, como él vive bebiendo por ahí, jugando domino, él va a matarme. Pero él y yo nos dejamos por el juego de domino, porque él vive jugando domino y a él lo han visto, andé la amanece. Y cuando él coge, agredíme para mi casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!